Música Hoy la cosa va de grupos electrónicos, así que nos hemos dado una vuelta por este pabellón que no sé cómo pero me he informado de que hay tres compañías chinas que tienen grupos electrónicos a unos precios, os podéis imaginar, muy competitivos para lo que estamos acostumbrados y más ahora que Campanolo ha sacado uno a tantos mil y si mano se está subiendo y tal pues vamos a visitar a tres compañías chinas que tienen tres grupos electrónicos el primero de bici de montaña que mucha gente, mucha gente le está esperando que han dicho que va a reventar el mercado de los grupos electrónicos vamos a ver, vamos a comprobar luego otro que tiene grupos también de carretera y vamos a ver el tercero, nos damos una vuelta por el Eurobike ¡A gozar! ¡Vuelto! hemos venido a ver algo que muchos queréis conocer y es un nuevo grupo que va a salir para bici de montaña electrónico que viene de China lo tenemos aquí, vamos a ver EDS mirar el mando botonera plana vale, bajamos los piñones y con el grande subimos si pulsamos, le dejamos pulsado baja rápido si dejamos pulsado el otro ¿veis? baja de uno en uno y si le dejamos pulsado baja dos o tres es un grupo que si bajamos de uno en uno o subimos de uno en uno va muy bien, va muy fino mirar, está muy bien coordinado pero los piñones de arriba hay que ir suave hay que subirles de uno en uno los de uno en uno van bien también es verdad que la velocidad a la que nosotros estamos tocando aquí el grupo es mucho más rápida que la que hacemos en bicicleta que vamos más despacio con los últimos piñones y subiría mejor que la velocidad a la que va ahora que va rápido pero mirar como baja si dejamos pulsado mirar como baja baja muy rápido dejando pulsado y si le dejamos pulsado vamos a ver como sube muy rápido muy rápido va muy bien 13, 12, 11 13 también vale para 13 vale para 13, 12, 11, 10, 9, 8 el grupo va perfecto pero si a alta velocidad se atascaba un poco la verdad es que luego he estado trasteando con él de uno en uno de dos en dos poco a poco y el grupo va bastante bastante fino estamos intentando traducir a ver cuando va a salir al mercado en Europa y a qué precio nos ha dicho que ya que este año va a salir al mercado y ahora estoy esperando a ver el precio vale el cambio trasero y el pulsador puede salir a Europa con un precio de 450 dólares el cambio y el pulsador y el casete que tienen ellos con el plato no llega a 70 dólares así que estamos hablando que ese conjunto por 520 dólares al cambio en euros casi 500 euros tenemos ese grupo electrónico aquí tenemos un nuevo grupo ERX vale electrónico un grupo para carretera estamos estamos viendo que este fabricante tiene grupo electrónico para mountain bike para carretera que es el que hemos probado y para gravel tenemos en montaña 1x12 o 2x12 en carretera también 2x12 y en gravel un plato por 12 velocidades nos ha comentado que es un grupo electrónico que tiene un precio de unos 600 euros me imagino que sea este conjunto la caja de manetas el cambio aquí añaden también las pinzas de freno este es de carretera este grupo la verdad es que va muy fino va muy bien le dejamos pulsado y baja 2-3 piñones muy rápido de uno en uno sube muy bien baja muy bien el plato sube rápido baja rápido este es un grupo competitivo para carretera ya lo digo yo va fino fino la durabilidad pues no lo sabemos estamos montados en el rodillo un ratillo pero oye tiene muy buena pinta estamos viendo este fabricante de grupos electrónicos que tiene para mountain bike para carretera y para gravel y mirar los acabados de estos grupos mirar no tiene nada nada que envidiar a grupos de marcas conocidas mirar como viene presentado y ojo a las manetas este es el de 2x12 mirar ERX un grupo electrónico que nos comenta que tiene un precio sobre 600 euros un grupo electrónico de carretera de 2 velocidades por 12 como se os queda el cuerpo mirar estamos en otro fabricante chino de componentes de grupos y nos dicen que tienen un grupo electrónico de carretera para discos pero que no le han traído al eurobike cosa extraña no sé por qué no le tienen aquí dicen que quieren vender ese grupo y que en el futuro quieren hacer grupos de montaña de gravel etcétera pero si no lo podemos ver aquí poca historia les voy a enseñar así que tienen discos de freno mirar que llamativos eh tienen cadenas llamativas pero aquí no tenemos lo que buscábamos vamos a otro lado hoy vamos a probar esta bicicleta eléctrica esta bicicleta eléctrica esta bicicleta eléctrica esta bicicleta eléctrica de la marca mangard y es una ebike eléctrica gravel me ha llamado mucho la atención porque tiene su bici más ligera con 9 kilos 400 habéis oído bien 9 400 una ebike eléctrica gravel y me han dicho que tiene un motor muy potente que empuja bien así que digo déjamela que vamos a dar un rulé por aquí por la feria y vamos a probar yo creo que es una marca que puede tener tirón en España y en Europa así que igual soy uno de los primeros en enseñaros este pepino acompañarme y nos vamos a dar un rulé por aquí oye pues esto aprieta y lo llevo en el 1 tiene 5 niveles de potencia y ahora mismo va en el 1 y la verdad es que ya aprieta bien en cuanto doy un pedalito mira un pedal y esto ya se lanza no, si esto de dar pedales está sobrevalorado cuadrilla mira, mira, mira mira, mira pues cómo va a ir esto cuando lo ponga el 5 lo que pasa que hay tráfico vamos a darle un poco más de caña a ver mira, mira, mira mira esta aprieta madre mía mira, si es que no hago fuerza ahora sí mira, mira, mira mira guau, guau, guau qué pedazo de motor tiene esto en el bike pues nada que nos quedamos sin stand nos quedamos sin feria nos quedamos sin ruedas nothing, nothing, nothing the people, nothing mirad cuatro ruedas les quedan aquí a mis amigos de Vitewils aquí están desmontando el stand y de aquí nos vamos a despedir desde la feria la Eurobike desde lo que queda el stand de Vitewils nos vamos a despedir espero que os gusten los vídeos no sé los que van a salir tres, cuatro, cinco los que van a salir espero que los disfrutéis vale, cuadrilla cuidaros un abrazo gracias gracias gracias